Gracias señor presidente, muy buenas noches al pleno, muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy para presenciar la sanción de esta ley que son las familias de las personas con discapacidad que se encuentran aquí atrás al costado, ahí están saludando. Bueno, quiero saludar especialmente a una persona que es María José, ahí está María José, que además es una patinadora que obtuvo varias medallas doradas en su categoría, felicidades María José y gracias por estar. En ella todas las familias que hoy nos acompañan. También agradecer la presencia del ministro de salud, el doctor Héctor González, gracias por estar ministro, a la presidente del Consejo Provincial de la Discapacidad, a la licenciada Tatiana Antunes, que está por ahí también, también a la doctora Miriam Benítez, que es directora provincial de discapacidad de la provincia. Y por supuesto, agradecer a los que tuvieron la iniciativa de este proyecto, que son los diputados que mencionaba el secretario, pero bueno, que hoy nos acompañan, sobre todo los que son mandato cumplido, como Soledad Balán, como Laura Duarte, como Kiko Liera, que son ex compañeros nuestros, que hoy tienen otras responsabilidades muy importantes en la provincia. También a Yamila Ruiz, allá está, que bueno, es nuestra diputada nacional y está hoy presente para esta sanción también. Muy bienvenidos a todos y todas. Bueno, este programa, o esta ley que estamos a punto de sancionar, es de atención adecuada y accesible a la salud sexual y reproductivas de las personas con discapacidad. Lo que viene a ser esta ley es establecer algunos lineamientos para la aplicación efectiva de las prácticas que garantizan los derechos de igualdad, de participación y de autonomía de las personas con discapacidad, para visibilizar el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, con un enfoque, desde un enfoque positivo y, por supuesto, que un enfoque respetuoso, sobre todo, ¿no? La situación a la que se enfrentan todas las personas con discapacidad, y en especial las mujeres, suelen ser discriminatorias y excluyentes de todo derecho. Y cuando nos referimos específicamente a la mujer, sabemos que existen aún muchas desigualdades de oportunidades a las cuales ellas deben de enfrentarse en el día a día, y esto es debido a la cultura de género que las afectan de manera más profunda. Muchas de ellas han aprendido a que otras personas decidan sobre su cuerpo, y eso ha generado situaciones de violencia física, de violencia psicológica y sexual. Entonces, creemos que es momento de desarrollar acciones que fortalezcan una política donde todas, donde todos, podamos gozar de los mismos derechos sin excepción. Esta ya es una lucha de muchas que hoy están acá, porque las mencionamos, presentes en este recinto, que son sin duda las voces de otras, o son las caras visibles de otras mujeres que no pueden estar, o que nos están mirando en este momento por las redes, por la televisión, y nosotros, indefectiblemente, somos el eco, porque somos quienes tenemos la enorme responsabilidad de tratar estos temas y de hablar en nombre de estas personas. En este contexto, señor presidente, contarles por ahí que cuando poníamos en discusión esta ley en la comisión, creíamos que era totalmente indispensable el reconocimiento del marco normativo que garantice el goce de los derechos de las personas con discapacidad, en especial de los derechos sexuales y reproductivos, que promueven acciones que fortalezcan ese ejercicio. Para lograr esto, nosotros debemos de eliminar barreras y trabajar en lo que significa la importancia de un cambio cultural, para visualizar a las personas que enfrentan una condición de discapacidad, no desde una posición de asistencialismo, sino como sujetos de derechos. Para ello, es indispensable contar con información científica que respalde y guíe la toma de decisiones en las instituciones. Y en estos temas, que considero sumamente sensibles, hay que comenzar ya. Es urgente empezar por demitificar de la sexualidad de las mujeres con discapacidad. Hay que incluir también la perspectiva de diversidad sexual en las personas con discapacidad, en lo que es la tensión. Es necesario también contar con la difusión masiva de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, para que todas estas normas lleguen absolutamente a todos. Otro de los aspectos que son fundamentales para que todo funcione correctamente es la información de todo lo que significa la promoción de la salud sexual y reproductiva que se encuentran en formatos accesibles para estas personas. Y me estoy refiriendo al braille, al LSA, a la lengua de señas argentina, a los pictogramas, a los audios, todas las leyes también que nosotros sancionamos en este poder. Y contarles que, bueno, según el INDEC, según los datos del INDEC publicados en 2018 en la Argentina, hay más de 3 millones de personas con discapacidad. Y más de la mitad de ese porcentaje ha sufrido o sufre violencia en cuanto a la salud sexual reproductiva. Y esto es muy grave. Y en mi opinión, esto está relacionado con lo que es la romantización y el estigma que sufren las personas con discapacidad. Se los tiende a infantilizar, a verlos como seres especiales o angelitos. Y es momento, es momento realmente que nos demos cuenta de que hay que avanzar como sociedad y verlos primero como personas y después ver su discapacidad o la discapacidad. Por eso ya se dejó atrás esa terminología de persona discapacitada. Porque además de ser ofensiva, hay que entender que antes de definirlos como discapacitados, son personas, personas con derecho. Entonces creo que cada vez que hablamos de ellos, debemos empezar por hablar como ellos esperan ser vistos y como realmente corresponden. En el mundo nosotros sabemos que hay barreras, muchas barreras que los separan de una vida digna. Ya desde la adolescencia, luego siendo adulto, un gran porcentaje de mujeres y de hombres con discapacidad y no reciben información sobre la planificación familiar, sobre la salud reproductiva. Y este problema afecta principalmente a las personas con dificultades de comunicación, como las personas con discapacidad mental, como las personas con discapacidad auditiva, intelectual, ya que en muchos casos no tienen acceso a material adaptado a sus necesidades. Y también hay que hablar del paso que tiene que dar la familia, porque es importante hablar de la familia en lo actitudinal, empezando a generar diálogos de salud sexual, que aún sigue siendo un mito, aún sigue siendo un tabú, o sea, un tema que se evita hablar, cuando sabemos que la única forma de poder entender cómo nos desarrollamos todos, porque a todas nos pasó alguna vez, la única forma es a través de la información, a través del diálogo, a través de la comunicación y muchas veces en esas mesas familiares empezar a hablar de estos temas. Porque si ahí nos sumamos, vamos a tener otro obstáculo que nos va a impedir promover la salud sexual positiva. Porque si no, también los estereotipos y los mitos van a seguir contribuyendo a este tipo de discriminación. Y aunque aparezca una pavada, esto es clave para intentar solucionar el problema de raíz. Cuando pensaba qué decir sobre esta ley, y se me venían a la cabeza por ahí muchas cosas buenas por parte de este poder legislativo, porque la verdad es que sancionamos un montón de leyes, hemos dado muchísimas herramientas, y podemos mencionar y tendríamos una lista enorme. Pero también se me venían muchas injusticias, muchos relatos que, y son escalofriantes, que por ahí uno no quiere decir, pero a lo largo de esta lucha contra la discriminación, y uno va viendo, porque uno va acompañando, y va viviendo en conjunto con ellos. Y una de las cosas que por ahí me permito compartir, porque también pedí permiso, es cuando, mucho antes de que acá se sancione la ley de lengua de señas argentina, sucedió un caso que a mí me quedó grabado, y creo que lo transmitimos también en la comisión, lo estuvimos hablando y se trabajó con los padres. Es de una persona con hipoacusia, que entró a una sala de parte y no tenía cómo comunicarse, o sea, no sabía cómo expresar lo que a ella le pasaba, ni tampoco lo entendían. Entonces nosotros trabajamos mucho en la lengua de señas argentina, para que hoy justamente hayan intérpretes de lengua de señas, en esos lugares donde son necesarios. Y felizmente podemos decir que estamos avanzando en lo que significa el camino a la inclusión. Y otro de los relatos que por ahí, bueno, voy a generalizar, y ustedes verán, ¿no? Había una niña, una nena, la llamaba nena, a pesar de que tenía 30 años por su discapacidad, todo el mundo la llamaba nena, comienza a chatear con un hombre adulto, que a pesar de saber que estaba hablando con una persona con discapacidad, no duda en seducir a esta persona, y la sociedad con su dedo acusador fue sobre ella, no sobre él. Como si tuviera que ella, ella por su condición, ser asexuada, o como si estuviera mal que pueda despertar esos sentimientos, esos deseos. ¿Y saben qué? Lo normal es que no lo sienta. Las personas con discapacidad no son asexuadas. Esa creencia también va acompañada de la idea errónea de que las jóvenes con discapacidad no necesitan información sobre su salud sexual y sus derechos sexuales y reproductivos. O sea que no son capaces entonces de tomar sus propias decisiones. Otra idea errónea. Confiamos que esta ley viene a ser algo diferente, que viene a erradicar estos mitos. A pesar de que en muchos países se ha ratificado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún queda un largo camino por recorrer para hacer efectiva la inclusión plena de sus derechos, de estas personas. Por eso, cuando uno se pone a mirar realidades realidades que afectan a la integridad del otro y nos situamos en nuestra propia realidad, que es esta, nos damos cuenta de que en nuestra provincia hablar de discapacidad es parte de la cotidianidad. El diseño de las políticas para combatir las barreras las diseñamos juntos, porque nada es sin ellos. Un claro ejemplo es el Parlamento de la Mujer, el último, vamos a poner de ejemplo, donde se presentaron proyectos de inclusión, donde incluso hoy tenemos dos personas que fueron parlamentarias, que una es Ambrosia Parra y otra es Sole Varela, que hoy nos acompañan, son dos personas con discapacidad, que presentaron proyectos de estas características. Así que siempre digo que es necesario más, siempre es necesario hacer un poquito, dar un empuje más, pero lo importante es que estamos en el camino, es que venimos trabajando juntos en una realidad que nadie va a poder objetar, porque es con ellos. Cuando sacamos la ley de Oblea para las personas sordas, estuvieron ellos. Cuando sacamos la ley de Teat, estuvieron ellos. Y van a seguir estando, porque nosotros entendemos que no pueden estar afuera, porque nos interesa su perspectiva, porque no tenemos miedo a la escucha, a la crítica, a saber sus necesidades, porque es nuestra tarea caminar junto a ellos, es nuestra tarea acompañarlos y legislar y darles las herramientas necesarias. Entonces esta ley, señor presidente, reivindica una lucha. Lo ponen en el plano de discusión un derecho que debe ser resguardado, el derecho a la salud sexual y reproductiva accesible, o sea, al alcance de todos, y respetuosa, con la mirada puesta en el otro, como sujeto de derecho. Hoy estamos dando un paso más, estamos derribando una barrera más. Misiones va saldando deudas con quienes merecen vivir una vida digna, con oportunidades. Y esta Cámara, no sé cómo era antes, algo sé, porque soy empleada de esta Cámara, pero sobre las legislaciones, la verdad que lo único que puedo decir desde que hace mucho tiempo, incluso desde que el ingeniero Rovira está sentado, bueno, ahora acá, pero desde que está en esta Cámara de Representantes, les puedo decir que ninguna necesidad de las personas con discapacidad ha sido desestimada, ninguna. Ninguna fue dejada a un costado, ni mucho menos minimizada. Todo lo contrario, hay una clara visión de seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, donde todos nosotros y todas nosotras seamos capaces de ser iguales, porque de eso se trata. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Pianese. Me parece que querían pasar un videito. La primera vez que pido un video, espectacular. Voy a pedir que se pase un video, por favor. La salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad tiene una larga historia de invisibilización, desconocimiento y formas de hacer y de pensar sustentadas en prejuicios más que en criterios de inclusión y visibilización. Entonces, nos parece que el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para hacer frente a la discriminación y a la histórica negación de estos derechos universales hacia nuestro colectivo de personas con discapacidad. La presente ley tiene por objeto establecer las bases para que se establezca un protocolo para garantizar la educación y salud sexual y reproductiva de mujeres con discapacidad. Viviendo en esta era del siglo XXI, que se supone que es la era de la inclusión, creemos que aportando esta ley vamos realmente a ayudar a que la inclusión se lleve a cabo. ¿Qué importante debatir la necesidad de una ley de educación sexual y reproductiva para personas con discapacidad? Es fundamental reconocer que ambos son aspectos naturales de la vida humana, independientemente de la capacidad física o mental de cada individuo. Sin duda, impere una ley específicamente diseñada para personas con discapacidad que garantice tengamos acceso a información precisa, comprensible y adaptada a nuestras necesidades individuales, lo cual nos permite tomar decisiones informadas y así ejercer nuestra autonomía sin riesgos. Una ley no solo proporcionaría información sobre nuestros derechos, sino también ayudaría a sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la importancia de brindar atención respetuosa y sin discriminación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!